La infanta Cristina no se reunió en Zarzuela, la verdad detrás de su sonada ausencia. La exesposa de Iñaki Urdangarín no estuvo en el almuerzo familiar. Este pasado lunes 23 de mayo, el rey Juan Carlos se reunió en el Palacio de la Zarzuela con su hijo el rey Felipe, su esposa la reina Sofía y varios miembros de la realeza, tal como anunció el comunicado de la Casa Real, aunque la gran ausente del día fue la infanta Cristina. Según confirmó públicamente María Ángel Alcázar, la asistencia de la reina Leticia, su hija la infanta Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos, Victoria Federica y Froilán de Marichalar, Irene de Grecia, más la infanta Margarita, Carlos Zurita y María Zurita ha sido un hecho. No obstante, la periodista especializada en la realeza advirtió que no hubo rastro de Cristina de Borbón porque sus motivos fueron estrictamente profesionales. Apersonarse en dicho sitio hubiera sido, sin duda, una de las presencias más sorprendentes de este ya de por sí excepcional encuentro, dijo la comunicadora. Luego, la escritora experta en la Casa Real Española brindó las claves de la sonada ausencia de la exesposa de Iñaki Urdangarinen en almuerzo familiar de carácter privado. No está ni en Ginebra ni en España, apuntó. En efecto, muchos medios locales especularon con la idea de que la hermana del rey Felipe y la infanta Elena estaba, como de costumbre, enfocada en su trabajo. No asistió porque está en un viaje de la Fundación La Caixa, sentenció María Ángel Alcázar. Finalmente, podemos decir que este motivo de fuerza mayor ha impedido que la infanta Cristina despida a su padre, el rey Juan Carlos, como así también que pudiera entablar nuevamente una relación más cercana con su hermano el rey Felipe.